Sabemos que el evento de la justa es el primer evento multitudinario desde que comenzó la pandemia, a nivel de todo Puerto Rico. Y esto es un gran reto para nosotros. Ya es un hecho que la justa se va a dar. Ya es un hecho. Nosotros preparamos un plan de trabajo tomando en consideración todos los factores. Lo que es tránsito, que va a atender todas las vías de acceso a Ponce. Esto comenzó ya en el lunes. Se intensifica a partir de hoy, día 27. Se intensifica en el patrullaje de las divisiones de tránsito. No vamos a permitir el uso de vehículos todoterrenos o for track y ningún vehículo en violaciones a la ley. No se le van a permitir. Me hablaste ahorita de la transportación. Nosotros vamos a tener ahí disponibles seis grúas. Vehículos que se detecten violaciones a la ley, que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley 22, como son los for track. Transitando las vías públicas, los vamos a ocupar. El personal de tránsito va a estar en las carreteras 24 horas a partir del día de hoy, patrullando las avenidas principales. La policía no va a escortar caravanas ni escortas a grupos que se organicen o incluyendo los mismos estudiantes que van a participar en los eventos. Tienen que ser responsables en el sentido de la hora de llegada y ser puntuales ellos. No van a tener una escorta de policía para violaciones a las leyes de tránsito y llevándolos a velocidad o demás. No van a tener estas caravanas universitarias, nada de eso. No se van a atender. O sea, no van a ser escortados por la policía. Se van a atender en el sentido de mantener el orden. Nosotros vamos a estar en cada intersección, en cada avenida principal, haciendo nuestro trabajo de prevención y de control. Los ciudadanos que no participan de este evento también tienen el derecho de llegar con calma y seguros a sus residencias, a los hospitales, a sus áreas de trabajo. Y nosotros vamos a garantizar eso. Durante el turno de día, un gran número de motociclistas de la unidad de tránsito patrullando las avenidas y velando los controles de tránsito. Ya para esos días, la policía municipal habrá establecido los ocho puntos de control en el área del casco urbano, que son ocho puntos de control peatonal. Y los puntos de cierre al tránsito. Ya van a estar establecidos para el jueves. La policía municipal va a llevar el control de los ciudadanos que residen en el casco urbano, trabajan en el casco urbano, y el control de quién entra, por dónde entra, por dónde sale, lo lleva la policía municipal. Las siete tarimas que se van a instalar en el área de la población van a contar con vigilancia de la policía. Un gran número de efectivos nuestros va a estar en cada una de esas tarimas, velando por la ley y el orden. La policía municipal nos va a asistir también en las tarimas. Los eventos artísticos comienzan a las ocho de la noche, terminan a la una de la mañana. Y les resta de una a dos de la mañana para el desalojo de las áreas. Aparte de esto, nosotros sabemos que el sábado, cuando termina el evento, dos de la mañana aproximadamente, toda esa masa de humanas, esos jóvenes, salen entonces a disfrutar de las playas del área oeste. Y nos incluye a nosotros Guánica, Guayanilla, y así se extienden hasta el área de Mayagüez. Para esto también se diseñó un plan y nosotros vamos a tener todo el personal de la zona de Yauco cubriendo desde Ponce hasta la jurisdicción con Mayagüez. Para eso mismo, para velar vigilancia en el área de las playas. Tenemos el personal suficiente y tenemos el personal de refuerzo. En caso de que nos haga falta, va a estar disponible para traerlo. Le aseguramos a la ciudadanía de Ponce que las justas van a ser una segunda. ¡Gracias!